En calidad de presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, quiero darles a ustedes, a todos, la más cordial bienvenida, sobre todo en un día muy especial para todos nosotros. Esta mañana hemos tenido oportunidad de asistir y de ver por Zoom el acto de la firma de la declaración de las tres instituciones, del Parlamento, del Consejo y de la Comisión en torno a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Estamos, además, muy satisfechos porque se ha convocado y porque nuestra conferencia de hoy coincide con ese día. Y sobre todo porque tenemos unos fantásticos interlocutores que los va a presentar nuestro secretario general, que va a hacer de moderador, que es Luis Norberto González Alonso. Luis Norberto. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pachi, querido presidente. Es un placer y un honor también moderar este evento que, como acaba de decir nuestro presidente, no podía ser más oportuno, puesto que esta mañana se ha firmado la declaración interinstitucional que pone en marcha la Conferencia Ciudadana sobre el Futuro de Europa. Esto pone de manifiesto, obviamente, no solo la intensa actividad de nuestro Consejo Federal Español, del Movimiento Europeo Europeo, sino también, bueno, el interés con el que tratamos de seguir la actualidad de la Unión. Es una oportunidad, además, que yo creo que vamos a aprovechar de una forma muy importante porque tenemos con nosotros a un grupo de invitados, no solo del más alto nivel, como sin duda ya saben y que voy a presentar muy rápidamente, sino también que representan muy claramente los distintos elementos que van a concluir en el desarrollo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La declaración interinstitucional ha sido firmada por los presidentes del Parlamento, la presidenta de la Comisión, del Consejo. Vamos a contar con nosotros, con representantes, en cierto modo, en cierto modo de esas tres instituciones, aunque obviamente el secretario de Estado es representante del gobierno español, pero bueno, el sentir de los gobiernos se manifiesta en el Consejo. Y vamos a tener también una representación de otros actores, por supuesto, de la sociedad civil, representada también a través de Eva, que como presidenta del Movimiento Europeo Internacional, de los agentes sociales, Isabel Caño y de los agentes europeos, a través de Kiomar, puesto que la declaración recuerda en varios momentos la importancia que tiene la presencia de los jóvenes en el desarrollo que va a tener, debería tener en el desarrollo de la Conferencia. Estoy muy teniente a presentarles de forma conjunta a las cinco personas que nos acompañan y que forman parte de este panel. Lo haré muy brevemente, porque obviamente lo que todos ustedes quieren o todos queréis es escucharles a ellos y sus expectativas sobre el desarrollo de la Conferencia, el planteamiento con el que se inicia la Conferencia. Y después les iré dando la palabra sucesivamente y dejaremos el debate para el final. Como suele ser habitual en este tipo de eventos, pues mantenga por favor los micrófonos cerrados durante el desarrollo de las intervenciones y después ya los vamos abriendo al final para el debate. And now let me just switch for a minute to English in order to welcome and to introduce first our non Spanish speaking members of the panel, even if they can follow the conversation. Thank you very much Eva and Mattia for joining us this evening in this event, which is particularly important for the Spanish Council of the European Movement Movement. Very briefly, Eva Maidel is our president, is president, currently president of the European Movement International. She is a member of the European Parliament since 2014, if I am right. And she is a member of the of the European People's Party. Within the European Parliament, she works for different committees and she makes part as well of different delegations, delegations for relations with the United States, China, or as well with Japan. And before joining the European Parliament, Eva as well worked for the International Development Law Organization and for the National Development Law Organization and for the private sector. Thank you very much. And it's a pleasure to have you with us. Mattia Degrassi is currently a member of the Cabinet of European Commission Vice President Udrakka Sucha. And he is responsible specifically for the coordination of the work regarding the conference on the future of Europe. Before joining the European Institutions, because he has worked for the for the Parliament and for different services within the Commission. He got a PhD in Industrial Economics and as well he worked as assistant professor, researcher and consultant. Thank you as well for joining us. And And now I'm going back to Spanish to present our Secretary of State, Juan González Barba, who is diplomatical of career. He ingresed to the diplomatic career in 1991 and has taken different responsibilities before being the Secretary of State for the European Union, both in the exterior, as well as in the ministerial itself. And between his responsibilities in the exterior, before being Secretary of State, he was ambassador in Sudan and in Turkey. And also I think that it is especially remarkable the fact that he also worked for a long time in the representation permanent of Spain against the European Union. And obviously he is the one who who better can inform us and share with us with what expectations and what ambition afronta our government the launch of the conference on the future of Europe. Isabel Caño has been, since many years ago, the responsable of the Office of the Unión General de Trabajadores en Bruselas, en concreto desde el año 93. Es miembro titular del Comité Económico y Social Europeo desde 2010, donde ha desempeñado distintas responsabilidades, entre otras la vicepresidencia, responsable, fue vicepresidenta, responsable de comunicación entre los años 2018 y 2020 en el Comité Económico y Social y actualmente es vicepresidenta del Grupo de los Trabajadores dentro del Comité. Por lo tanto tiene una larguísima experiencia en el ámbito de la representación de los agentes sociales en el plano europeo. Muchas gracias también por estar con nosotros. Y por último, pero no menos importante, obviamente nos acompaña también Guiomar Gutiérrez Pascual, que en cierto modo representa o va a ser la voz de los jóvenes en esta sesión. En la actualidad ella es la secretaria general de la sección de jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, es graduada en Relaciones Internacionales y Sociología, continúa con su formación ahora con un máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos y además de todo eso es una entusiasta europeísta, como tenemos ocasión de comprobar todos los que trabajamos con ella en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Muchas gracias a todos y conforme al programa previsto, vamos a comenzar con la intervención de Eva Maidel. So Eva, you have the floor. Thank you. Muchas gracias, Luis. Estimados Presidentes, estimados Francisco, estimados compañeros y amigos. Antes que nada, me gustaría hablar gracias por su invitación. El Movimiento Europeo Internacional está muy agradecido de poder compartir y formar parte de este evento donde hablemos del futuro de la Europa. I would switch now into English as I risk to make further mistakes with my Spanish. It's on a very basic level, but perhaps next time we meet, I could upgrade it each time with each meeting. It would serve as a stimulus for me to get my Spanish right. It is a real pleasure to be addressing you today. It is a very timely discussion and also a very needed discussion. I think especially given the signing of the joint declaration during today's plenary session in Brussels. The COVID-19 crisis has, I think, really shown us that talking about European solidarity, the importance of the European projects and what it means to be European are not just some sort of side notes or afterthoughts. I think on the contrary, I think when citizens' health and jobs were at risks, our eyes were looking towards the response coming from Brussels. Expectations for European action and solidarity, I believe, have never been higher. When you add to the COVID crisis topics and situations that have happened such as Brexit or working on complex files like the Green Deal or the digital files, as well as the intensifying foreign affairs pressure, I think it's easy to argue that there is no better time to be asking the really big questions about the future of Europe. And this is why today I really am grateful for the opportunity to share a couple of thoughts about the Conference of the Future of Europe, both from a perspective as a member of the European Parliament and, of course, as president of the European Movement International. So as this online space sometimes has, you know, it's more difficult to connect rather than to connect in person, I will be very clear, I have to communicate three main points and the first one will be related to the structure of the conference. The second on the role of the European Movement International and its respective bodies and thirdly on the scope and the topic. So firstly, on the conference and its structure, I think we are witnessing the seventh decade of unprecedented European integration. And while many people are trying to fit the future of European debate into different categories. And I think it's OK to do that, to fit them into categories such as federalism or intergovernmentalism or others. I would actually say that it is time that we acknowledge that the European integration is actually a unique and very special phenomenon. After years of being in a, so to say, crisis management mode and amidst the largest global pandemic in the living memory of all of us. I think we must figure out what kind of European integration we need to get past these challenges and to actually become more resilient to future shocks. And I like to call that pragmatic, being more pragmatic about things. I think it's a little bit unfortunate that the start of the conference has been delayed due to the pandemic, but also we should not forget that it was delayed due to the institutional infighting about the leadership and the structure. So I think this joint declaration is a compromise. And surely there are a number of aspects that have left some of us a little bit disappointed, like, for example, the complicated structure and the timeline, which seems to be quite tight. But as some of you know me, I'm a positive person by nature, and I like to look on the bright side of things as well. And I think looking at the bright side here, I'm pleased that the institutions were able to come up with a compromise and finally move the conference from this imaginatory realm of reality to the moment that is actually happening. And yes, it will first happen virtually, but hopefully the situation allows it would actually also happen in person. So I think the good news here is that it leaves this joint declaration enough room for interpretation for us, the European Movement International, the European Movement Spain, and other respective civil society organizations. Why? Because it gives us the opportunity to actively partake and try to influence the course of events and the outcomes. This brings me to my second point, and this is the role of the European Movement International and our member organizations such as yours. I think, as movement, we have put forward a set of very concrete proposals and guidelines that can make the conference a successful but also a result-oriented exercise. That exercise will strengthen European democracy, if done in the right way, and it would make active involvement of citizens, so to say, an integral part of the conference. And I think this is really key. We released our initial position on the conference of the future of Europe in 2020, before the pandemic, but we have just updated our position. And we've always received input from all our member organizations, and we find the best possible structure of our position based on the input. And here I have to thank your president and Francisco for his work and ideas and active engagement in our work on this. It has been very valuable, your experience and the input you provided. I think in order to make sure that our position is well understood by the main actors, I and other board members do have a regular communication on behalf of the European Movement International with key officials in the Commission and the Council, as well as in the Parliament and key leaders of the process. We do host a variety of events and campaigns and conduct lobby work in Brussels and beyond on the matter, in order to position our opinion in the best possible and vivid place. And by far, I think the biggest strength of our network is truly our member organizations who are conducting their own events such as the one we are participating now having their own policy position paper doing lobbying work. And I think this is important because you were the ones that are closest to the beat of citizens emotions and desires after all, when you're the ones who should set up the agenda. And feel the future of your debate with the content that would come up with concrete suggestions. And lastly, my third point is on the scope and topics. I think the conference should allow for a broad scope and should look at existing as well as emerging challenges such as the current health crisis, such as Europe's recovery from the pandemic, such as the rising inequalities and the climate crisis. The recommendations that will emerge, I think, must be received in a very proper and reasonable response by all institutions in the immediate aftermath of the conference, because I believe that the bottom line is that we must not be afraid of more integration, regardless of whether it requires treaty change or swings the European Union closer to one theoretical framework. Or another. Or another. So this would be my three main points, and I'm sure there will be many other points brought into the discussion later on, but to conclude, I think the proposals that we come up with at the end of this conference must be built on a really broad consensus consensus among the European institutions. While in the European Union, 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 while in the same time ensuring really the widest possible citizens participation. And that would eventually require very bold political actions. And I think we cannot be afraid this time around to take this bold decisions, because I like to say that the EU is not at a crossroad at the moment. I think we are actually at the roundabout, at the roundabout with an infinite number of ways out and exits. So in order to take the path that will lead us to the sustainable prosperity, the path and the road to get there. I think we must follow the compass of the European citizens interests and events like today's can help us actually do that. So I very much commend you on the work you have done so far on the conference, and especially once again, to the president to Francisco and to the entire European movement Spain team, and truly on behalf of our larger European movement international family. We thank you and we look forward to our work together. Thanks for having me. I think this will be a very interesting discussion, having in mind the broad participation in this event. I forward to hearing various views. My team is also part of this call today, because we have a plenary session, and so I might have to leave at some point. But I'm grateful for the opportunity given to be today with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Eva. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias por tu presentación tan directa y tan centrada en una serie de puntos fundamentales en los cuales yo resaltaría esa necesidad de que la conferencia vaya orientada hacia la constitución de resultados concretos, la importancia que tiene que la declaración esté abierta a la interpretación y podamos trabajar y sentirnos cómodos con ella todos, probablemente desde las instituciones hasta los gobiernos de los estados y también las organizaciones de la sociedad civil y esa imagen que has utilizado de que no estamos en una encrucijada sino en una rotonda en la que hay muchas salidas y tenemos que elegir cuál es la correcta para el futuro de Europa. Muchas gracias. Bien, a continuación también es un placer, como ya dije antes, presentarles al secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González Barba, que va a tomar la palabra en segundo lugar. Cuando quieras, secretario de Estado. Muchas gracias, Luis Norberto, y gracias a todos. Gracias por esta invitación al movimiento europeo y aprovecho para saludar al resto de los participantes, de los ponentes, no conocí a Eva, a Matías, cuando estuve visitando a tu comisaria, a la comisaria Suiza, creo que no nos vimos, fue al principio del, al final de la primera ola, cuando se pudo viajar por primera vez a Bruselas, allá por mayo me parece que fue, y también aprovecho para saludar a Isabel y a Guiomar y, por supuesto, al resto de los participantes que están online. Para mí, el movimiento internacional europeo representa un referente clarísimo para los de mi generación, que, digamos, no teníamos los referentes europeístas que tienen ya los jóvenes de hoy día, que tienen o que saben de tres presidentes españoles del Parlamento Europeo, de muchos comisarios europeos, de dos altos representantes, o sea, que tienen ya un bagaje de nombres europeos, de nombres españoles, de ilustres nombres españoles que han servido en la cuspe de las instituciones. Para mí, digo, el movimiento europeo, uno de cuyos fundadores había sido precisamente Salvador de Madariaga y que fundó el Consejo Español del Movimiento Europeo y, precisamente, cuando estuve la semana pasada de visita en París, fui un momento a ver la lápida que conmemora ese momento fundacional en el que hoy es el Instituto Cervantes de París. Pues, como digo, Salvador de Madariaga y José Ortega y Gasset, para mí, eran los dos nombres de referencia inspiradores de lo que tenía que ser el proyecto europeísta español y que, desde el año 86, se ha convertido en la otra identidad española, porque es incomprensible, y menos hoy día, entender quiénes somos como españoles sin tratar de entender y contribuir, porque las dos cosas son necesarias al proyecto europeo. Esta conferencia supone una oportunidad única para que la sociedad civil, la organizada y la no organizada, tenga la oportunidad de transmitir directamente a los órganos rectores de la conferencia y también a los participantes en la conferencia en cualquier capacidad, desde luego, a nosotros, a la Secretaría de Estado de Unión Europea, al gobierno español, en tanto que miembros del Consejo de Ministros y del Consejo Europeo, una de las instituciones, pues, estaremos encantados de recibir todo tipo de ideas y también los parlamentos nacionales van a tener un papel y cualquier tipo de sugerencia que se transmita también a su través será, por supuesto, muy bien recibida, porque, en el fondo, si tiene sentido una conferencia de este tipo, es para intentar pulsar el sentimiento de la sociedad, de la ciudadanía europea, de qué desea, de qué fallos cree que se tienen que intentar evitar, de qué objetivos, además de los que ya están sobre la mesa, se pueden intentar alcanzar. Y a mí me gustaría hacer una breve presentación de lo que yo creo que podría ser una contribución de la sociedad civil y de las instituciones españolas muy significativa a la conferencia. Por lo que yo percibo, y no es la posición del gobierno español, pero diría que es la posición mayoritaria de los gobiernos que participan en el Consejo de Ministros, es que no hay apetito realmente para que, de resultas de esta conferencia, se convoque una convención y luego una conferencia intergubernamental para modificar los tratados. Eso, francamente, creo que no está ahí. Y sería engañarnos si pensáramos que ese iba a ser el objetivo principal de la conferencia. Nada se debe descartar y, desde luego, lo que sí es importante es que las ideas que cuajen, aunque digamos que inmediatamente no se dé la situación para que se convoque una conferencia intergubernamental, esas ideas quedan ahí y en el futuro se hará. Y, desde luego, en el futuro, como habrá nuevas adhesiones, porque está el proceso de adhesión en los bacanes occidentales en marcha, simplemente nuevos tratados de adhesión son una oportunidad también para introducir reformas en los tratados. Eso por una parte. Por otra parte, al no haberse conseguido un solo nombre para que presidiera la Conferencia del Futuro Europa, sino que, al final, han sido las tres instituciones con sus respectivos presidentes y presidentas los que van a encabezar los trabajos de la Conferencia, el riesgo es que las cuestiones que se pongan sobre la mesa son las que ya están en la agenda europea. Básicamente, la transición ecológica, la agenda digital, la agenda de inclusividad o el pilar social, y luego otros temas candentes de la agenda europea, como el Pacto de Asilo e Inmigración, la Unión Sanitaria Europea, la reforma de la política agrícola común, etcétera. Entonces, si al final las propuestas convergen sobre lo que ya se está discutiendo por las instituciones, los ciudadanos se pueden preguntar cuál es el valor añadido de la conferencia. Y, oyendo a muchos ciudadanos españoles, representantes de agentes sociales y económicos, universitarios, periodistas, parlamentarios en asambleas regionales, no solo en el Congreso, porque he realizado varias visitas a lo largo y ancho del territorio español, percibo que podría haber un interés, y es algo que había hablado ya previamente con Pachi, con el presidente del Consejo Federal Español, con Francisco Aldecoa, y es un enfoque de abajo arriba, bottom up, como se dice, de propuestas que no necesariamente impliquen una modificación de los tratados, o los exijan, algunas o parte de ellas sí, pero no todas, y que sean temas de debate que interesen directamente a los ciudadanos europeos. Entre estos cuatro temas que hemos detectado, uno de ellos tiene que ver con la ciudadanía europea, y creemos que existe margen para profundizar el Estatuto de la Ciudadanía Europea, luego me referiré con un poco más detalle, pero no mucho, porque son diez minutos lo que tengo. El segundo tema, de abajo arriba, sería la importancia cada vez mayor que tienen las entidades locales, especialmente las ciudades, las áreas urbanas, y ver de qué manera se podría aumentar o incrementar su participación en la gobernanza europea. En tercer lugar, paso a las regiones, tema muy importante en un estado complejo como es el español, y ya que la inclusividad es uno de los principios motores de la agenda europea que está sobre la mesa, pensamos que también es necesario dar un enfoque regional a la inclusividad, y desarrollar un artículo, el 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que pone el foco en cuatro situaciones de desventaja regionales, cual es, en primer lugar, la insularidad, en segundo lugar, la escasa densidad de población, en tercer lugar, el carácter montañoso de la región o de la comarca, y en cuarto lugar, el carácter transfronterizo. Pensamos que existe margen para visibilizar aún más la situación de desventaja en que se encuentran estos tipos de regiones, y especialmente en el caso de España hay dos que nos parecen muy importantes. Es una, el reto insular, ya que de los dos archipiélagos, uno, las Islas Canarias, tienen un régimen especial de las regiones ultraperiféricas, pero no así las Baleares, y las Baleares, como otras islas pobladas en el Mediterráneo y también en los otros mares europeos, en el Báltico, en el Mar del Norte, han sufrido especialmente el embate de la pandemia, especialmente aquellas islas más dependientes del turismo. Y cuando se piensa que la caída del Producto Regional Bruto en Baleares, el año pasado, ha sido de un 27%, es una magnitud escarrofiante. Hay que ir allí y hablar con los habitantes, con los representantes de las instituciones, de los agentes sociales y económicos, de los medios de comunicación, para ver hasta qué punto la situación es seria. Y luego, en España, sufrimos, como en otras partes de Europa, el reto demográfico, y de hecho hay algunas regiones, tres de ellas, que han suscrito la declaración de Talavera con provincias, estoy pensando en el caso de Soria, en el caso de Teruel, que se encuentran con unas densidades de población casi propias de regiones árticas. Estamos hablando de un 9, de un 10, de un 11% de densidad de población. Este es un reto grande y que la nueva agenda digital y la agenda de transformación ecológica tienen que tener una cierta perspectiva también para ver qué se hace para intentar revertir esta tendencia de despoblación de las áreas rurales. Y finalmente, también pensamos que el deporte, que está muy ausente en la agenda de las instituciones europeas, tendría que tener una plaza más importante, especialmente los aspectos simbólicos del deporte. Estos son los cuatro temas que hemos visto, que podrían, si se enfocan y se abordan desde todos los ángulos, podrían dar lugar primero a un debate que interesara al grueso de la población, que podría dar lugar a propuestas novedosas y propuestas que no serían especialmente difíciles de llevar a la práctica. Paso entonces al primero de los puntos al que me referí, la ciudadanía europea, y pensamos que en este proyecto europeo el enfoque de arriba abajo se vio los límites que tenía con la convención y la elaboración de la Constitución europea, que aunque tuvo una trascendencia muy grande y de hecho parte de sus logros quedaron recogidos en el Tratado de Lisboa, sin embargo, de alguna manera fue un debate que se produjo con cierta desconexión del electorado europeo y de hecho cuando se sometió al referéndum, como recordaréis, dos estados o las poblaciones de dos estados, la francesa y la neerlandesa, lo rechazó en referéndum, lo que provocó una primera crisis, la crisis institucional a la que luego se sumaría la crisis del euro, la crisis migratoria y finalmente la crisis del Brexit, cuatro crisis a la que se suma la de la pandemia, que esta sí es la más exógena de todas y que curiosamente ha dado una respuesta de optimismo europeísta con lo que ha sido el instrumento Próxima Generación, con lo que ha sido una estrategia de vacunación, incluida la campaña de vacunación a nivel europeo, con propuestas muy ambiciosas de crear una unión sanitaria europea y dentro de este contexto la conferencia sucede en el momento más oportuno. La ciudadanía europea, como quizás recordaréis o si no os digo yo, fue una iniciativa que tuvo su origen en el entonces gobierno de Felipe González y que se plasmó por primera vez en el tratado de Maastricht. Ahí por vez primera se habla además de la ciudadanía que a cada uno corresponde en función del país donde ha nacido, del estado miembro al que pertenece, hay otra ciudadanía común que se ha ido llenando de contenido paulatinamente. Pensamos que existe la posibilidad en primer lugar de adecuar en la medida de lo posible el pronunciamiento abstracto de aquello a lo que tiene derecho el ciudadano europeo, como por ejemplo la libertad de movimiento y residencia, con lo que ha sido su plasmación concreta a través del desarrollo de la legislación derivada. Y, por ejemplo, en lo que se refiere a libertad de movimiento de circulación y residencia, está de alguna manera todavía con cierto sesgo a favor del trabajador por cuenta ajena. Entonces, hay margen para intentar que la plasmación concreta a través de reglamentos y directivas se aproxime a la máxima potencialidad del enunciado. Esa es una de las cuestiones que yo creo que puede ser objeto de debate a lo largo de la conferencia y de máximo interés para vosotros, para los ciudadanos europeos, los ciudadanos y las ciudadanas europeas. En algunos otros casos se podría intentar expandir lo que entendemos por ciudadanía europea y, de alguna manera, hacer colgar de este concepto, expandiéndolo, algunos de los programas más exitosos de la Unión Europea, como por ejemplo el programa Erasmus. Habría que hacer una adecuación. No querría decir que sería un derecho absoluto de todo joven estudiante, escolar, universitario, en prácticas. De la misma manera que el derecho a la vivienda no es un desiderato, más que un derecho que puede ser exigido ante los tribunales. Sin embargo, está presente en la Constitución española. ¿Esto qué resultados podría tener? Pues, por ejemplo, que cuando la Comisión, como ha hecho ahora en su propuesta inicial para debatir el marco financiero plurianual, proponga una asignación muy superior a la que finalmente retuvo el Consejo, que fue luego ligeramente elevada por el Parlamento Europeo, que las dos instituciones más integracionistas, por así decirlo, del proyecto europeo, el Parlamento y la Comisión Europea, tengan un arma adicional para intentar convencer al Consejo, convencernos a nosotros, los Estados miembros, de que invertir en la asignación de un programa como el Erasmus es invertir en la creación de Europa porque es invertir en la formación de los ciudadanos europeos, aquellos que nos sentimos implicados en el proyecto europeo en toda su inmensidad. Hay otros proyectos, otros programas más novedosos, como es el Cuerpo de Voluntarios Europeos, que está en fase de trílogo, que también podría tener un buen engarce en lo que es el concepto de la ciudadanía europea. Es un resumen, no quiero extenderme más porque ya me estoy pasando del tiempo, pero como veis creo que este es un debate que si nos podemos todos a pensar y ver qué elementos adicionales se podrían incluir en la ciudadanía europea, el conjunto con aportaciones desde España y con aportaciones desde el resto de los 26 Estados miembros podría ser algo novedoso y algo que quedara de la participación de los ciudadanos europeos en este debate. No está recogido de manera expresa en la declaración interinstitucional, pero como ha dicho Eva antes y ha dicho también Luis Norberto y Francisco, la declaración institucional es lo suficientemente amplia para que todo quepa en este debate. Ya paro aquí, que hay otros intervinientes. Yo no podré estar durante todo el curso del debate porque me tengo que ir aproximadamente un cuarto de hora, pero de nuevo muchísimas gracias y enhorabuena al Consejo Español del Movimiento Europeo por esta magnífica iniciativa. Muchas gracias, secretario de Estado, por tu intervención, por dedicarnos esta parte de tu tiempo y además por haber aterrizado tanto en cuestiones extremadamente concretas acerca de cómo se percibe desde el Gobierno el inicio de la conferencia y también por transmitirnos un poco ese sentido general en el Consejo acerca de cuál puede ser el futuro de los resultados de la conferencia. Bien, continuamos con nuestro tercer invitado, en este caso Matías de Grassi, que lógicamente pues desde su posición en la comisión y en el gabinete de la vicepresidenta que dentro de la comisión dirige todo este proceso, pues ocupa también una posición privilegiada para hablarnos sobre cuáles son las expectativas con las que se afronta desde la comisión en el inicio de la conferencia. Muchas gracias, Matías. Cuando quieras, you have the floor. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo siento mucho, pero me voy a hablar inglés porque de español es un poquito difícil para mí. Yo soy italiano, entonces compreendo, pero quiero aprender un poquito más en vuestro idioma. Entonces, dear President of the European Movement International and President of the European Movement Spain, dear Secretary of State, dear Secretary General, distinguished speakers and ladies and gentlemen, good evening and thank you very much. It is really a great pleasure for me to join you tonight for this discussion and I would like to thank in particular Professor Odeko Alucarraga for organizing this event, but also a whole cycle of events on the conference on the future of Europe already. As many of the other speakers have mentioned already, this is a very, very special day for us and for the conference because this afternoon in the European Parliament plenary, the presidents of the three institutions, three main European institutions, so the Parliament, the Council and the Commission officially signed the Joint Declaration on the Scope, Objective and Structure of the Conference. So this means that finally we can make this pan-European democratic process a reality for all European citizens. And since I've been working on this for a long time already, to give you an idea of how long I've been waiting for this moment, I can tell you that the first time that the Vice President and I participated to a debate with the European Movement International, it was a meeting physical, without masks, where we could stay together and even take group selfies at the end. So it was a long, long time ago. But anyway, the time, the wait was worth it, I think, because this Joint Declaration is somewhat historic. For the first time, we have really a joint commitment of all the institutions to reach out to citizens, to listen and to explain, and crucially, to follow up on the concrete ideas that citizens will propose. Time is really ripe. I think that President Eva Maeder said it, and also the Secretary of State. I'll give you some statistics, because we published yesterday a neurobarometer, and we asked European citizens, ahead of the conference, an opinion. And well, 92% of the EU citizens said that they would like their voice to be more taken into account more when we take decisions about their future. Three quarters consider that the conference on the future of Europe will have a positive impact on democracy, and we are very happy to hear that. But the most important is that 53%, so more than half of the citizens, say that they would like to get involved themselves in the conference. Irish are the most enthusiastic, more than 80%, and Spain is a bit below average on this, but still 41% of the interviewed would like to get personally involved. If we compared this, we make the proportion with the population, was it, is it like roughly 20 millions of Spanish citizens, so the interest is really incredible. The conference on the future of Europe needs to allow all the citizens, and all citizens from all corners of the Union, to have an open, transparent, and inclusive debate on the issues that matter most to them. And the Secretary of State mentioned very important topics, and asked about the value added of having the topics that we already are working on, the political guidelines, or other themes. I think there should be no red lines, because we need to see what the citizens would like to discuss, and especially we have experienced during the current year, that the priorities of citizens can change very suddenly. Because when we started one year ago, we would have never thought that health and health care could be at the top of the priorities. So I think we need to be as flexible as we can. Of course, the priorities of the Commission, or of the Council, will be sort of basic guidelines, because we also would like to ask citizens if they agree with what the institutions have been doing about these themes. But of course, other important themes, like the State Secretary mentioned, are more than welcome if citizens are considered them important. What is also very important, and an added value, I think, is that debates will take place, both at the local, regional, national, and European levels, together. Be it interactive dialogues, randomly selected citizens' panels, or plenary sessions. The conference would like to have the first milestone event in Strasbourg on Europe's Day, on the 9th of May. It was supposed to be 9th of May last year, but of course, due to the COVID crisis, and also the long discussions on the joint declaration, we are running a bit late. But the end point will still be in spring 2022. So this means that we have just over a year to make sure that all citizens can be heard. And in particular, we think that it's important to reach out to those who have less opportunities to engage with the EU. Once again, the State Secretary mentioned the regions that are more rural, or where the population is very low. These citizens need to be able to contribute as well. So, but also, for example, another important thing is young people, or even children, or teenagers who cannot vote, but they can still have an opinion on our future, and they should be integrated in our discussions. So I think that this is where civil society will have a key role. The institutions, being at the European level, but also at national level alone, will not be able to reach out to all the citizens in such a short time. And civil society organizations are the natural bridges between citizens and the institutions that serve them. So I think that you can really make a difference, organizations like the European Movement. By mobilizing your networks across Europe, you can really help us to make this work. Of course, we have to consider that we are still in the midst of the COVID pandemic as well. So we hope that this conference can turn very soon into a conference with physical debates with citizens across the EU. But we have to prepare to hold most of it online if the conditions stays like this. At the Commission, we have been working a lot and thinking a lot on how to make this possible. And we have developed a multilingual and interactive digital platform that will serve as a sort of central hub for the conference. And with these tools, with these tools, citizens and civil society organization will be able to start submitting their ideas to organize digital events. And start also genuinely transnational discussions, even if the restrictions remain in place, because there will be an automatic tool to translate the comments of citizens. So it means that if someone in Spain starts a discussion on European citizenship, citizens from Greece could be able to grasp the proposal and comment on it. And I think this is a really great added value for our democracy. Ultimately, of course, the success of the conference will be measured on the follow up. So the conference will formally end in spring 2022. But in reality, the work of the institutions will start at that point, because the three presidents today committed to deliver concrete and tangible results based on the citizens deliberations that will take place. And this is I would like to underline this aspect because it's the real novelty of the conference on the future of Europe, we have had many consultations, but this time it all the three presidents in advance committed to follow up and this is really a novelty. Of course, any proposal will have to go through the normal legislative cycle, because by any mean, we don't want to replace representative democracy, we are not creating a new convention, absolutely. On the contrary, we want to start an innovative exercise, a bottom-up exercise in deliberative democracy to strengthen our representative democracy. Because we think that this way we can bring citizens, civil society and the institution closer together. And this can reinforce mutual trust, and this is the best vaccine, let's say the best medicine, against the many challenges that our democracy face, being false information, attacks to the rule of law, the way you can name it. Our vice president, vice president, vice president, from day one in her role as responsible for democracy and demography, she has invested all her energy in citizens engagement and participation at all level of policy making. Prior to COVID-19, she was on a listening tour around the European Union and she would always try to go outside of the capitals and precisely in those rural areas and less populated areas in Spain. She went to Villa Hotz and everywhere, especially outside of the capitals and rural areas, she perceived the genuine desire of citizens to engage more. And they're saying what the European institutions do. And this is very important because in these modern times with digital times, people feel that voting in election is, of course, the most important things, but also the space between election is important. And so this conference will give them an additional tool to engage. One last point before leaving the floor and then maybe replying to your questions is on the governance. The point has been made already by the speakers before me, but I think I want to underline one important aspect of the governance. And this compromise solution foresees three presidents, three equal presidents and an executive board that will manage the daily business of the conference that will be also equally represented and will take these decisions by consensus. I think that this solution sends a very important message that is crucial for the conference, and it's that we are all together one conference on the future of Europe for the citizens. This will help us to be more effective because sometimes citizens across Europe get confused a bit with the role of the different institutions. And so being together as a common front, I think, can really help. To conclude, really, I know that all your members and members of the European movement and European movement Spain are as eager as I am to see the conference spring its wings and fly. You have always strived to put citizens at the heart of the European Union, and you also demonstrated it with this head start organizing a full cycle of events. So I want to really thank you because I think with your help and with the help of other organizations, of business, of academics, of elected representatives at all level, I'm sure that this conference will be a success and we will make more and more citizens fall in love with the European project. Thank you very much. 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 como las nuestras organizaciones vinculadas a la sociedad civil, ha subrayado el carácter histórico de la declaración de esta mañana, la idea de que no debe haber líneas rojas, que es algo que obviamente también compartimos desde el Movimiento Europeo Internacional y desde el Consejo Federal Español. Muchas gracias y pasamos a continuación a nuestra cuarta invitada en este evento, que es Isabel Caño, ya la presenté antes y que seguramente va a aportarnos una visión distinta de cuáles son las expectativas con las que se afronta desde su organización y desde el órgano de la Unión, el Comité Económico y Social al que pertenece el inicio de la conferencia. Muchas gracias Isabel y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias por darme la palabra y gracias al Movimiento Europeo por invitarme a este encuentro sobre la conferencia del futuro de Europa muy ligado al papel que tienen que tener las organizaciones de la sociedad civil. La verdad es que ha sido una coincidencia maravillosa que justo el día de la firma podamos tener este encuentro. Yo creo que fue en febrero de 2020 hubo una visita del Consejo Federal del Movimiento Europeo a Bruselas, vinieron al comité a reunirse conmigo y con otros miembros españoles. Parecía en aquel momento que era todo mucho más inminente y bueno pues se nos cruzó el virus y todo se pospuso y se complicó. Creo que en aquella presentación y en aquel momento de debate que tuvimos hablamos ya sobre la conferencia del futuro de Europa y de lo que tendría que ser de manera un poco amplia la participación de la sociedad civil. Ya hoy tenemos una fecha de lanzamiento, el 9 de mayo, ya lo han explicado antes que yo, ya hay una estructura de cómo se va a ir desarrollando esta conferencia. Tenemos también un horizonte primavera del 2022, creo que ya habrá aportaciones y orientaciones sobre lo que va a ser el futuro de Europa. Este retraso, si me pueden permitir decir algo bueno del COVID, que casi no lo tiene, pero nos ha permitido celebrar muchísimas reuniones, muchísimos encuentros en formato remoto. No hubiéramos tenido quizás este semillero a lo largo de toda Europa, que durante meses y meses hemos tenido momentos de reflexión, sea de manera más interna, el movimiento sindical o el propio Comité Económico y Social Europeo, pero también este tipo de encuentros donde gente de diversos horizontes, institucionales, más a pie de calle, nos podemos reunir sin necesidad de trasladarnos a ninguna parte. Creo que esto y el hecho, siempre lo digo, de que en las elecciones europeas, en mayo de 2019, el índice de participación fuera más alto que en los últimos años, nos hace, yo soy optimista, nos hace suponer que la ciudadanía esté interesada en Europa y va a tener, espero, los cauces para expresarse. La presidenta von der Leyen, cuando habló por primera vez de la conferencia sobre el futuro de Europa, dijo que su intención era dar más voz a los ciudadanos y a las ciudadanas. Exactamente dijo, quiero que los europeos construyan el futuro de nuestra unión. Deben desempeñar un papel principal y activo en la fijación de nuestras prioridades y nuestro nivel de ambición. Quiero que los ciudadanos den su opinión en una conferencia sobre el futuro de Europa. Son unas buenas palabras, pero yo creo que hay que empezar ahora a dar un cauce concreto y una modalidad concreta a la participación, no solamente de los ciudadanos, también de otras organizaciones de la sociedad civil. Hasta aquí hemos hablado de la conferencia en términos de contenido, en términos territoriales, y yo me gustaría, como sindicalista que soy, como miembro del Comité Económico y Social, sobre todo porque pertenezco al grupo de los trabajadores, hablar de la componente social que debe tener el futuro de Europa. Yo creo que el primer objetivo que debe tener la conferencia es salir, plantear la recuperación tras la crisis de COVID. Una recuperación que debe ser una recuperación que no deje a nadie atrás. No podemos olvidar, como movimiento sindical, lo repetimos y lo repetimos, la solución de las políticas de austeridad que se dio a la crisis anterior y que llevó a recortes en los estados de bienestar y el empobrecimiento vía recorte de los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras en Europa. Un primer punto que quiero subrayar es que la conferencia debe contener una fuerte dimensión social. La Europa social debe estar en el centro de la conferencia sobre el futuro de Europa. En la conferencia creo que va a haber una oportunidad y debe ser una oportunidad para un debate real, ya lo hemos dicho, parlamento, comisión, consejo, pero también los parlamentos nacionales, también los interlocutores sociales, los empleadores, las patronales y los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. La recuperación de COVID como horizonte, ya lo he dicho anteriormente, y sobre todo plantear soluciones que vayan hacia una Europa más justa. La conferencia también planteándolo como un escenario de ponerlo social y para que los ciudadanos vean un proyecto creíble, que vean un proyecto que incide en la vida cotidiana, no debe ser un ejercicio burocrático y también debe plantearse que el pilar europeo de los derechos sociales, que es uno de los instrumentos que tenemos para avanzar en lo social, debe garantizarse plenamente y también quizás formar parte de los tratados. Este pleno desarrollo del pilar europeo de los derechos sociales también tiene otra vertiente, que es reforzar uno de los objetivos del Tratado de la Unión Europea, que dice la economía social de mercado tendente al pleno empleo y al progreso social. Creo que la Unión tiene muchos instrumentos para avanzar, pero necesita una voluntad. Yo espero y esperamos desde el movimiento sindical que esto sea lo que suceda con esta conferencia. El segundo punto que quería abordar es un punto también de carácter transversal y tiene que ver con la participación. Es un aspecto clave. Yo tengo ganas de decir que se oiga la voz de los trabajadores, que se oiga la voz de las empresas, que se oiga la voz de la sociedad civil, entre los que se incluyen los agricultores, los consumidores, el mundo de la discapacidad, los jóvenes, tienen que tener un cauce. Esta participación tiene que ser un elemento fundamental en la arquitectura de esta conferencia. Hay que garantizar esta voz en el pleno, en los distintos plenos de la conferencia. Creo que se realizarán dos por año, pero también en el Comité Ejecutivo. En el caso del Comité Económico y Social Europeo, está previsto que, como organismo de la Unión, esté presente y participe de manera plena en el Comité Ejecutivo y en el Pleno. Otro tercer punto, y también lo digo como sindicalista, es la movilización. La movilización no solamente de los ciudadanos, sino de todas las organizaciones, es imprescindible para lograr nuestros objetivos. El movimiento sindical se va a movilizar, no solo a nivel europeo, también a nivel nacional. Durante este periodo, no solamente trasladaremos nuestras prioridades y nuestras aspiraciones a la conferencia, sino que también trasladaremos, y para nosotros esta es la parte, digamos, más importante de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con el proyecto europeo, trasladaremos a los miembros de los sindicatos, a los trabajadores, nuestra visión sindical de una Unión Europea más justa y que cumpla con las aspiraciones y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Otro punto importante en la participación es la cooperación y las alianzas que debemos y podemos realizar. Creo que de esto algo sabe el movimiento europeo y nosotros como movimiento sindical, pues efectivamente nos sumaremos a otras organizaciones del ámbito social que militan en Europa por la mejora de la sociedad y por la mejor gobernanza económica en Europa. Otro cuarto punto que debemos abordar es el tema institucional. Lo ha dicho el secretario de Estado, parece que no se van a abrir los tratados. Nosotros efectivamente hubiéramos sido partidarios o somos partidarios de que se revisen los tratados para incluir un protocolo de progreso social que garantice los derechos sociales, sindicales de los trabajadores y que esto tenga prioridad sobre las libertades económicas en caso de conflicto. Esto nos parece fundamental, al igual que establecer el voto para las cuestiones sociales, no por unanimidad, sino mayoría cualificada. Esto nos parece fundamental para que no haya bloqueos como ha venido sucediendo. Otro punto que me gustaría plantear es que esta conferencia debe proponer una visión para la sociedad europea después de la crisis de la COVID-19. La recuperación debe garantizar una transición ecológica y digital socialmente justa. Efectivamente, creo que es el momento del Green Deal. La Agenda 2030 de la ONU, también Europa es signataria de esta agenda y los 17 objetivos están íntimamente ligados y deben avanzar como piedra angular de la recuperación. En los planes del mecanismo de resiliencia y recuperación y los planes nacionales deben contribuir a salvar puestos de trabajo en todos los sectores e industrias que están sufriendo con la COVID. Creo que se ha aludido, por ejemplo, al caso de las regiones ultraperiféricas, el tema del turismo, la cantidad galopante de ERTEs, de ERES y de trabajadores en paro en nuestras regiones. Y la democracia en el trabajo, se ha aludido y se ha hablado de la democracia en la Unión, hay que reforzar la democracia, la democracia en el trabajo es importante, también la negociación colectiva, garantizar los derechos de los trabajadores, de los sindicatos y el diálogo social. Creo que hay que repensar el modelo económico, debemos ir más allá de la economía del PIB, del Producto Interior Bruto y construir entre todos un bienestar europeo. La CES, la Confederación Europea de Sindicatos, realiza actualmente una campaña que es la recuperación de las personas. Efectivamente, la recuperación es un concepto muy amplio y hay que ponerle apellidos y para nosotros es recuperación de las personas. Por último, hay que garantizar un fuerte vínculo entre la conferencia y la presidencia de la Unión, la presidencia portuguesa, y los resultados de la cumbre social del 7 de mayo, que está ya muy cerca. Quería abrir un pequeño paréntesis sobre la presidencia portuguesa en el último plenario del Comité Económico y Social Europeo. En enero, invitamos a Antonio Costa y se me quedó grabada una frase que luego utilizamos en nuestra revista mensual y que decía aplicar el pilar europeo de derechos sociales de la Unión es la mejor vacuna contra la desigualdad social, el populismo y el miedo. Creo que la coincidencia en el tiempo del lanzamiento de la conferencia y de la presidencia portuguesa es un muy buen punto de partida para las aspiraciones sociales del movimiento sindical europeo y de la población y de los ciudadanos europeos. Quiero ya terminar, porque el tiempo va corriendo, expresándome como mujer y como sindicalista sobre un tema que no se ha suscitado de momento a nivel institucional y es el de la igualdad de género. A dos días del 8 de marzo, un 8 de marzo inusual y atípico, pero donde se inundaron las redes como el año pasado inundamos las calles, el movimiento feminista quería recordar también a la presidenta de la Comisión Europea que ella quiso, un colegio de comisarios paritarios que ella estableció en una de sus primeras, en su programa, una de las primeras prioridades de ser a la igualdad de género. Y en esta visión de la que hablamos, de una Europa distinta, se me hace difícil que la brecha salarial, así como otras brechas que tienen rostro de mujer, no se planteen en esta conferencia. Creo que el futuro de Europa, la conferencia, no puede perder de vista el objetivo de la igualdad. Yo también quería terminar con una nota de optimismo. Estoy convencida que es una oportunidad, que otra Europa es posible y que la conferencia terminará, la conferencia de futuro de Europa, terminará colocando en el centro de sus debates las aspiraciones de la ciudadanía europea. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel por tu intervención y por llamarnos la atención sobre una serie de cuestiones que hasta ahora no habían aparecido, obviamente el componente social, pero también por tu insistencia en que la conferencia es sobre todo un ejercicio de participación ciudadana y ahí tenemos que estar implicados y representados todos y todos los sectores. Bien, y a continuación, y como se suele decir en último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos la intervención de Guiomar Gutiérrez Pascual que sin duda pues va a introducir cuál es la visión y las perspectivas con las que los jóvenes, en este caso los jóvenes españoles y vinculados al movimiento europeo, afrontar el inicio de la conferencia. Cuando quieras, Guiomar, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias a ti Luis y al movimiento europeo por invitarme a representar a los jóvenes del CFM aquí en este debate y al resto de ponentes que me han precedido y han puesto el nivel la verdad que muy alto. Y me gustaría comenzar mi intervención recogiendo las palabras que mencionaba Isabel Caño sobre las palabras de la presidenta Úrsula von der Leyen en su discurso de investidura en las cuales pues convocaba o llamaba a esta conferencia sobre el futuro de Europa y especialmente a los jóvenes ya que nos decía que en esa conferencia sobre el futuro de Europa en la que se iba a debatir el futuro precisamente de la Unión Europea y vamos a tener un papel muy relevante especialmente una fuerte participación de los jóvenes junto con la sociedad civil y el resto de las instituciones. Y si bien es cierto que los jóvenes tenemos y somos el motor del futuro de la Unión Europea y es precisamente lo que tenemos que hacer a la hora de participar puesto que si lo que se va a debatir es el futuro de Europa no tiene sentido que los jóvenes no participemos en este debate puesto que somos las generaciones que vamos a hacer el futuro que hoy somos jóvenes pero mañana no lo somos. Y si bien es cierto que hoy en la declaración institucional interinstitucional que se ha firmado se vuelve a reivindicar esta participación fuerte de los jóvenes que según citan textualmente la declaración interinstitucional vamos a hacer el motor y el centro de esta conferencia sobre el futuro de Europa realmente quedamos en algún momento a la espera de saber cuál será realmente la configuración de esta conferencia sobre el futuro de Europa. Y como bien han dicho todos los ponentes anteriores esta conferencia está marcada por el COVID y creo que los jóvenes también nos hemos visto afectados y nuestra participación en la conferencia de alguna manera también está afectada por el COVID-19 y hay dos elementos claves en esta participación de los jóvenes en este elemento de los jóvenes de europeos en general y es que por un lado los jóvenes aunque si bien es cierto no hemos padecido igualmente la crisis sanitaria sí hemos padecido gravemente una crisis económica y es que muchos trabajamos en empleos a tiempo parcial en empleos de verano que todos esos tiempos empleos se han visto desaparecidos y el desempleo juvenil se ha incrementado hasta cifras insospechadas en la Unión Europea especialmente en España donde casi alcanzan el 50% y eso es algo que la Unión Europea ha tenido en consideración a la hora de llevar a cabo su plan de recuperación y es precisamente el hecho de que haya llamado al fondo el fondo de nuevas generaciones y es precisamente porque somos los jóvenes los que vamos a disfrutar de este fondo de nuevas generaciones a lo largo de los años que vienen de los préstamos de las subvenciones de las ayudas del programa SURE que son muy importantes para reincentivar este empleo juvenil pero al mismo tiempo también somos los que de aquí a 50 años cuando ya no seamos tan jóvenes y estaremos escuchando a otros jóvenes de 20 años diciéndonos esto los que tendremos que devolver ese fondo de nuevas generaciones y estos dos elementos a nuestro parecer ya hablo en nombre de los jóvenes del CFM son prioritarios de cara a la conferencia sobre el futuro de Europa porque si bien se nos ha contado a la hora de hacer este fondo de recuperación y este plan de recuperación también es necesario que se nos tenga en cuenta la conferencia sobre el futuro de Europa y en ese sentido a lo largo de este año empezamos muy animados con la conferencia sobre el futuro de Europa a raíz de las ya citadas palabras de Ursula von der Leyen pero nos fuimos desanimando un poco en base a las declaraciones que venían de otras instituciones donde se creaban una serie de ágoras que ahora las llaman paneles ciudadanos pero exclusivamente para jóvenes es decir de alguna manera se nos segregaba del debate del plenario se nos dejaba al margen y decimos que se nos dejaba al margen por una cuestión muy simple porque si bien es cierto que otros grupos de edad si se encuentran representados pues a través de los gobiernos de las instituciones etcétera los jóvenes no estamos representados es decir por ejemplo en el Parlamento Europeo únicamente el 3% es decir apenas 30 personas tienen menos de 30 años esto es un dato muy grave y a tener en consideración al mismo tiempo si miramos los datos del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión evidentemente en ninguno de los países de la Unión Europea existe un primer ministro o un presidente que tenga menos de 30 años con lo cual tampoco estamos representados en estas dos instituciones y tampoco bueno únicamente lo estamos estamos en la Comisión Europea con el comisario lituano que este año cumple 31 años entonces tampoco está ahí en ese limbo que siempre luchamos porque la Unión Europea a partir de los 35 es cuando se deja de ser joven supuestamente pero bueno está en ese limbo pero es la primera vez que hay un comisario de menos de 30 años y sería la única representación realmente junto a los apenas 30 europarlamentarios que tendríamos los jóvenes y esta voz en comparación con todas las demás es muy escasa por ello reivindicamos y venimos reivindicando y todavía queda margen porque la declaración no nos deja fuera la que se ha probado hoy que los jóvenes participemos en este plenario porque al final tenemos que tener esta voz y pensando por qué o los motivos y las declaraciones analizando bien todos esos documentos que venían de las instituciones europeas de los europarlamentarios etcétera nos dimos cuenta de que en cierta manera se nos achacaba a los jóvenes una serie de temas juveniles y la pregunta que yo me hago a nivel personal y creo que muchos jóvenes nos hacemos es qué son los temas juveniles cuáles son los temas juveniles porque muchas veces se nos dice que el pacto verde es un tema juvenil pero realmente y si bien es cierto que los jóvenes hemos reivindicado esta lucha contra el cambio climático los traders for future a la hora de tomar decisiones no son decisiones que nosotros podamos tomar podemos empujarlas pero no son al final son empresas las que tienen que decidir son gobiernos ahí nos queda mucho margen para actuar y si no estamos representados en el resto de las instituciones al menos que nuestra voz se escuche por esas instituciones en el plenario lo mismo ocurre con temas como el desempleo hoy somos desempleados jóvenes o lo seremos cuando salgamos al mercado laboral pero el día de mañana ya no seremos desempleados jóvenes porque el desempleo tiene que ser un tema juvenil cuando tienes menos de 30 años pero no cuando tienes más pasa lo mismo con la agenda digital sí que es cierto que somos los que más usamos la digitalización y las redes sociales etcétera pero a la hora de estar estamos igual de desprotegidos que el resto de usuarios tiene que haber una legislación que proteja una protección de datos saber a dónde van nuestros datos y ahí los jóvenes en cierta manera podemos aportar ideas pero si no se nos escucha porque estamos en una hora separada únicamente de jóvenes no se nos va a escuchar creemos que los jóvenes tenemos capacidad para aportar voz en todos los temas en política exterior en migraciones en agenda digital en política económica en unión bancaria todos los temas son transversales y los jóvenes tenemos capacidad para hacerlo por una cuestión muy simple porque como reivindicamos en el CFM pero también lo hacen otras instituciones aquí presentes como IESEN que son los estudiantes Erasmus somos la generación Erasmus es decir somos esa generación que ya ha vivido dentro de la Unión Europea que ha vivido y ha comprendido siempre o no ha entendido una visión fuera no comprendemos lo que dicen de que fuera de la Unión hace mucho frío pero realmente eso también nos hace y nos impulsa a mover la Unión Europea a seguir avanzando a criticarla desde dentro pero siempre con un ánimo de avanzar de llevar la Unión Europea a una federalización y en este sentido es lo que los jóvenes reivindicamos que se nos escuche que nos tengan en cuenta esa visión diferenciada que igual por el simple hecho de haber nacido ya no tienen otras generaciones y que cabe recordar que si bien es cierto que hace 70 años se creó o comenzó este proyecto en ese proyecto en el Congreso de la AIA ya había jóvenes que también están aquí presentes no siendo tan jóvenes pero bueno ya había jóvenes que reivindicaron en el proyecto de construcción y simplemente queremos que se nos tenga en cuenta no hay una necesidad de tener una agoracia agregada y en este sentido ya finalizando mi intervención nos gustaría recordar las palabras que ha dicho hoy el presidente Sassoli que para nosotros han sido de mucho ánimo y es que la Unión Europea y en la Conferencia sobre el Futuro Europa no deben existir tabúes y por tanto si no deben existir tabúes tampoco debe haber la creencia de que existen temas juveniles y debemos incluir como bien ha dicho el presidente a los jóvenes a la sociedad civil junto con el resto de instituciones tanto las más conocidas o las que estarán en el plenario como el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones y en las Regiones Europeas y las localidades las comunidades autónomas etcétera dentro de la Conferencia sobre el Futuro Europa porque la voz de todos cuenta Gracias Muy bien Muchas gracias Guiomar por tu intervención lógicamente reivindicativa como debe ser una joven europeísta y también que pone de manifiesto que al hilo de lo que has dicho y por la calidad de tu intervención desde luego los jóvenes merecéis tener un lugar en la conferencia y que se escuchen vuestros puntos de vista Bien pues vamos entonces a abrir ahora un debate voy a intentar ir dando la palabra aunque no sé si voy a ser capaz de identificar todas las solicitudes porque no puedo tener a todos en la pantalla al mismo tiempo pero si utilizáis la herramienta para levantar la mano o lo indicáis a través del chat pues iré dando la palabra yo creo que podemos tomar por favor en la medida de lo posible breves a la hora de plantear preguntas o hacer comentarios y podemos tomar a lo mejor tres cuatro intervenciones conjuntamente para que puedan ser podamos conocer las reacciones de los miembros del panel lamentablemente como ya anunciaron ellos el secretario de estado y eva maydela tuvieron que abandonarnos pero seguimos contando con tres de nuestros de nuestros invitados para poder interactuar con quienes estamos compartiendo este evento online cuando queráis tenéis preguntas no sé si una pregunta Luis da la palabra a alguien si si estoy esperando a que me pida la palabra no veo de momento peticiones o al menos no me aparecen a mí en mi pantalla en mi ordenador no sé si a lo mejor para mientras se va comenzando o vais pidiendo la palabra quizá podríamos aprovechar la presencia de Matías entre nosotros yo he pedido la palabra de de la de los preparativos de la conferencia para que quizá nos indique un poquito en términos más prácticos cómo va a funcionar esa plataforma a través de la cual los ciudadanos vamos a poder tener acceso a para poner compartir nuestros puntos de vista y participar en la conferencia está hablando Matías yo he pedido la palabra no sé si me ha visto creo que hay dos preguntas pero si quieres puedo responder después ok Juan Manuel de Faramiñán había pedido la palabra cuando quieras Juan Manuel muchas gracias ante todo felicitaciones por la mesa redonda y los ponentes que has traído y a ti también y a Pachi la pregunta es muy sencilla todavía tengo la duda si la la conferencia para el futuro de Europa va a albergar esto que eran antes las las ágoras tanto de la sociedad civil organizada como de la juventud que estos que se ha llamado ahora los paneles ciudadanos esto se diluye se descafeína tenemos posibilidades de presentar realmente emociones porque yo estoy en varios grupos que están preparando como sociedad civil organizada documentos y queremos saber realmente qué posibilidades tenemos de poder presentarlos o no o si al final esto va a quedar solamente en el marco de una intergubernamentalidad donde la sociedad civil al fin se quede fuera esa es la pregunta muchas gracias muchas gracias Juan Manuel tenemos también veo Irene Pérez y Doina Estratu que han levantado la la mano si queréis intervenir y hacemos esas dos preguntas y después una ronda de respuestas por los miembros supongo que al menos las dos primeras van dirigidas sobre todo a Matías sí Irene por favor Irene Pérez veo que habías levantado la mano ¿no? bueno pues entonces Doina Estratu de Jeff España sí adelante muchas gracias Luis muchas gracias al movimiento europeo español muchas gracias a los ponentes muchas gracias a los jóvenes que están aquí estamos aquí presentes hoy además en un día tan importante para para el proyecto europeo tan importante para nuestra unión europea ha sido una conferencia que de verdad que he disfrutado muchísimo yo quería hacer un pequeño comentario en línea con lo que estaba hablando guiomar como joven europeísta yo en mi caso represento a los jóvenes europeístas y federalistas de España al movimiento federal europeo juvenil y me quería dejar un comentario sobre la mesa para que cualquier proyecto supranacional como el que nos encontramos a día de hoy funcione funcione tenga repercusión tenga autonomía estratégica tenga que se expanda que todos los objetivos que estamos presidiendo a día de hoy hace falta una identidad supranacional una entidad basada en la cultura en la lengua eso yo creo que todos lo tenemos encima de la mesa pero creo que esta identidad supranacional está no puedo decir totalmente creada pero que sí que los jóvenes los jóvenes que hemos nacido o hemos vivido toda nuestra vida en Europa la tenemos presente nos sentimos europeos podemos ser derechas e izquierdas de centro de lo que fuese pero nos sentimos europeos hemos vivido sin fronteras es algo que nosotros lo tenemos dentro y por qué los jóvenes tienen que estar presentes en todas las ágoras y no estar en una ágora segregada por qué todos los temas son jóvenes son porque nosotros somos la generación europea los que tenemos esta identidad supranacional y esta perspectiva joven europea tiene que estar en todos los temas porque nosotros podremos dar este alma que Europa merece dar este alma al proyecto europeo y poder seguir avanzando y creando el proceso europeo por parte esto ha sido un comentario como yo personal como doina personal pero también me gustaría hacer un pequeño comentario como organización como Jazz España siguiendo la línea también que ha adoptado nuestra organización a nivel supranacional celebramos como organización el compromiso de hacer la conferencia un proceso centrado en los ciudadanos los ciudadanos tienen que estar en el medio los jóvenes la sociedad civil esta voz tiene que estar en el medio y celebramos que las instituciones abran este debate que nos incluyan a todos y tenemos un gran trabajo por hacer esperamos que nosotros como organización se vivimos comprometidos con la Europa federal y con una auténtica constitución europea seguiremos trabajando y seguiremos colaborando con todos por lo tanto muchas gracias y felicidades por la conferencia creo que tenía las preguntas que tenemos planteadas quizá Matías sería el más cualificado para contestar porque eran cuestiones prácticas tanto la que planteaba Juan Manuel como la que planteaba yo de momento veo que no hay más palabras pedidas no sé si perdón sí pero bueno a ver Miguel Hernández una pregunta más y le damos la palabra a Matías vale muchas gracias sí o si preferís podía hablar después pero bueno quería una pregunta breve de acuerdo nada solo quería aprovechar bueno yo como presidente de Senespaña agradeciendo la mención que ha hecho Guiomar en cuanto a la presencia de los jóvenes para trasladar nuestra visión de cómo nos gustaría que fuera Europa y también la línea en lo que comentaba Doina pues quería destacar precisamente la importancia que desde SN creemos que tiene que este sea un proceso verdaderamente participativo como ya todos sabemos por el statement del movimiento europeo internacional y que se ha trasladado al movimiento europeo español y del que nos hemos hecho eco también a nivel de SN España y en este caso me parece súper bonito que Guiomar haya utilizado la expresión de generación Erasmus y te agradezco mucho que la des a conocer porque es la manera con la que al menos a nosotros en SN nos gusta mucho trasladar al público general el sentimiento que tiene esta nueva generación de la que también estaba hablando que representa todo lo que para un joven de nuestra edad supone haber vivido en un continente sin fronteras en el que es tan fácil viajar estudiar trabajar en otro país en el que tenemos este sentimiento de integración nunca antes visto y que creemos que es el camino a seguir esta filosofía porque el programa Erasmus finalmente y es una lástima que no puede estar el secretario general pero me ha gustado mucho que haya tanta importancia porque creemos que representa la unidad y la diversidad como venimos diciendo y que es la manera de acercar Europa y los valores europeos a la gente que en la experiencia Erasmus o similar es europeísta solo que a lo mejor todavía no lo sabe entonces también me gustaría destacar el gran trabajo que estáis haciendo en el movimiento europeo Biomar en el grupo que tengo la suerte de participar para acercar esta realidad a la gente joven que quizá no tenga los conocimientos técnicos y creo que esa filosofía es muy importante y desde ese en España agradeceríamos que se aplique en el desarrollo de la conferencia para que esto no solo sirva para debatir sobre cómo queremos que sea Europa sino también para que más gente sea consciente de las tremendas ventajas que esto supone así que muchas gracias muchas gracias Miguel ahora sí nuestros invitados hoy si queréis contestar yo creo que sobre todo iría dirigida a Matías las preguntas más concretas que se han hecho muchas gracias primero muchas gracias por todo el entusiasmo que las dos cosas son que son los ciudadanos de los ciudadanos So we need, we want to make policies that are for citizens of all ages and integrate all citizens in the democratic processes. So I'm very happy to hear all these enthusiasts. On the more practical side, and the question from Mr. Juan Manuel, given the current pandemics, we will start mainly online. That's clear. This platform that we developed will allow you to, as a civil society organization, both to organize events and publish them on the platform, but also to publish your contributions to the Conference on the Future of Europe. And everything will be transparent and accessible to everyone so that if citizens want to comment or pick up on your proposals and support them, they can do it. And they can do it from all over Europe because there will be a system of machine translation in all EU languages, which of course is not, is not perfect, but it allows all citizens to, to, to understand what you are supporting. Of course, once we will be able to organize events, we will also try to promote events all across Europe in partnership with the many civil society organizations that will, will want to help us. Because what we are trying to do here, because what we are trying to do here is to have a process on two, on two sort of paths. One is the more structured path at the European level where we will organize the citizens panels. And now I'll tell you more about the citizens panels, but there is also a very important path, which is the local discussions, the, 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 the localized discussion where we don't want to tell people how they should start a discussion on Europe. We want to just create the framework, we will have some principles that all citizens that want to participate, have to respect, but, but other than that, it will be an open discussion that the main principle for us are inclusiveness and openness. So no, 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 no red lines, no, no taboos has, as the president mentioned, so sorry, this, this, this morning. So on the moving on the more structured part, I, I, I note your, your willingness to be as young in all citizens panels, what we are thinking of, but this is of course, to be agreed by the three institutions once the governance will be in place. So it's not, it's not official yet, but the idea is to have these citizens panels with randomly selected citizens that can represent the European citizens in all their diversity. So all older people, younger people, people from all areas, but also socioeconomic conditions, gender, like all the, the, the diversity, of course, of, of our rich, rich society need to be represented. Of course, this is not easy, but we have been in contact with many experts in, in this kind of exercises. We have been, we also had many already successful experiences in Europe, in, in France with the Grande Baie, in Ireland with the Irish Assembly, which, because, by the way, it's not by chance that Irish people are the more interested in this, this exercise is that they tried these with the Irish citizens assembly and citizens were really, really found the value added in this exercise. So, so we are trying to make sure that these are, these panels are really representative. And of course, there, there are some, some links that we still need to, 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 to define and design, because from all the local discussions, we need to pick up the topics that are more, more debated and, and then bring them to this, this European citizens panels. And we need to still design the system because of, we hope to receive a lot of contributions, a lot of different contributions. And so we will need some, some methodology to analyze them and bring them to the European level first, but then to the plenary, because the plenaries will then adopt the final recommendations discussed by the citizens. And in the plenary, and in the plenary, of course, it's important also that citizens are represented. And, 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 and of course, this is also valid for social partners and for the committee, the committees that, uh, uh, Isabel Cagno was, was mentioning before. Of course, it's, it's, it's important really that this, uh, this, uh, this exercise takes everyone into account that is truly inclusive, but of course, with citizens at the center, because we have our normal legislative, uh, system. We have our usual, uh, we have our usual, uh, consultation with the social partners, with the committees, with civil society, but this is a new avenue. It's a new avenue where we all work together to bring this, this new ideas to the, into the EU policymaking. So I, I really hope that, uh, uh, this enthusiasm will translate in a lot of contributions and a lot of, uh, uh, input in the conference and for, for the young representatives there. It would be also great if you could propose ways, avenues to make this conference really attractive for young people, because one of the reasons why, uh, these, these debates at the European level are usually restricted in a way is also because they're not attractive for regular citizens. They're not attractive for young citizens. So, uh, we need to find new ways to reach out to citizens and to engage them. So if you have ideas, uh, of course, you can, you can send them to me, uh, through Luis Norberto, through Professor Aldecoa, or even directly, my email is on the website of the commission. And I'll be happy to, to hear from you. Thank you very much, Matias. Thank you. Muchas gracias, Matias. Gracias. Desde luego va a ser un desafío, sin duda, el, el, el traducir todas esas, eh, propuestas y encauzarlas de alguna forma para que puedan producir efectos, eh, una vez terminada la conferencia. Bien, no sé si tenemos alguna intervención más, alguna comentario, pregunta. No veo manos levantadas de momento. Sí, eh, Igor creo que quería, sí, sí, adelante. Sí, muchas, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar, eh, al Consejo Federal, aunque ya sé que es repetitivo, pero de verdad, eh, creo que merece la pena volver a escucharlo por la iniciativa. Eh, y bueno, y por lo interesantes de todas las, de todas las exposiciones. Eh, mi reflexión, eh, es, 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 es doble. Es una reflexión y una pregunta. La primera reflexión es que, eh, es una pena que no esté el secretario de Estado para poder haber, eh, tenido un coloquio con, con, con él, evidentemente. Pero seguramente no es, no era su intención, pero la sensación que daba, y estaba hablando en nombre del gobierno, era de que hay que preguntar a los ciudadanos, pero iba señalando algunos temas donde era mejor centrar el debate. Yo creo que eso no es la mejor manera de iniciar un debate que se quiere inclusivo, abierto, eh, y acercarlo a la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil, cuando tú preguntas a alguien, tienes que dejar que libremente exprese lo que considero oportuno. Es decir, sea lo que más te interesa, o gusta, o lo esperas, o no. Eso sería la reflexión. Y luego, una pregunta, eh, principalmente para Matías, porque, bueno, no por descartar al resto de intervinientes, pero porque, bueno, realmente está en, 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 en el motor de máquinas, ¿no? De la, de la conferencia. Eh, le transmito una pregunta que es, que es una, una preocupación, ¿no? Es decir, los gobiernos tienen completa facilidad de alcanzar a la opinión nacional respectiva. Tienen todos los medios a su alcance de, de generar opinión, de pulsarla, de sondearla y de influirla, ¿no? Eh, y tienen también, luego, mucha facilidad, porque son solo 27, de juntarse y coordinarse y negociar entre ellos una postura que pueda terminar siendo europea. Bien, pero el propio secretario de Estado nos ha reconocido, y es obvio, que muchos gobiernos no están muy por la labor, ni de reformar los tratados, ni de impulsar mucho más la integración, y menos en asuntos políticos que les quiten poder, que es imprescindible. Entonces, mi pregunta para Matías sería muy concreta, es decir, ¿qué se puede hacer desde la comisión y desde fuera de la comisión, la sociedad civil, para, eh, generar de alguna manera una opinión pública europea? Que es lo que realmente necesitamos y es lo que podría impulsar un movimiento, eh, de integración política más federal y más ambicioso. Es decir, ¿cómo podemos hacer que las buenas ideas, eh, que impulsen la integración surjan donde surjan? En un pequeño municipio de Finlandia, en una región italiana o donde sea, pero que las buenas ideas puedan trascender un poco ese entorno local, incluso nacional, y alcanzar la opinión pública europea para conformarla, para pulirla, para poder ser influyentes, ¿no? Es decir, estoy pensando, es decir, ¿de qué formas concretas se podría hacer esto? Es decir, en esos mecanismos tecnológicos que se van a articular para lanzar las propuestas y que van a ser transparentes, como decía Matías, y que me parece fantástico para evitar repetir errores, por ejemplo, de la convención, ¿no? Que en mi opinión fue un primer intento, pero bueno, muy mejorable. ¿Se podría hacer algo con un sistema de likes, de apoyo, de firmas? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que la gente conozca las buenas ideas y a partir de un cierto umbral, la propia comisión o el parlamento, en su caso, que las pueda difundir para que la gente interesada pueda acceder a ellas, enterarse primero y segundo, poder apoyarlas? Porque igual una idea muy parecida a la que tenemos en el País Vasco o en España o en Italia, igual algo muy parecido, están discutiéndolo en regiones o en municipios de Alemania o de Francia. Es decir, pero si no nos entendemos, si no nos enteramos de esas ideas, parece que son iniciativas pequeñas y no terminan de unir sus fuerzas para poder plantearse en el debate general. Sin embargo, los gobiernos sí tienen esta ventaja. Entonces, yo creo que es un elemento estratégico importante y para la comisión para ser influyente. Ser útil en este sentido es facilitar que los europeos podamos poner en común nuestras ideas y que las mejores vayan surgiendo y puedan terminar influyendo en el conjunto de la conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Igor, porque la pregunta va dirigida específicamente a Matías, pero es secretario general del Consejo Vasco del Movimiento Europeo. No sé si, Matías, has seguido bien la pregunta? I think so. I think I understood. No, of course, it's a very, very important question. That's exactly what we are trying to do with the Conference on the Future of Europe. We are trying to create new avenues. We are trying to create new avenues. I mean, there are many tools that are already in place for good ideas to come to the European level. There is the European Citizens Initiative. There are Citizens Dialogues. There are consultations on all legislative initiatives. The value added of this conference is that this time it will not be only the Commission that consults. Your ideas will not go only to the Commission, but will go to the three institutions together. And in the three institutions, member states are represented as well. But also, we will involve the regional level administration. We will involve social partners. We will involve everyone this way we hope that these good ideas when they are formed, they can be picked up more effectively. And this is the joint commitment that the three presidents took this morning. And that's why I refer to it as an historic thing, because for the first time, really, there will be a common Europe, like a common interface where this idea can be sent. And of course, then we will have to make sure that the good ideas can come all the way up. But the fact already to start to create a new communication avenue to make these ideas come directly to the European institutions, I think it's very good. And the transnational potential is also fantastic. In my view, the fact that thanks to technology, we will be able to have a transnational discussion on these ideas before this idea comes to the European level, even if people cannot speak the same language, because let's be clear, in our European Union, this is an element of great complexity that we have. So this is really something that goes in the direction that you said. And with regard to your comment for the state secretary, the council is behind this. Prime Minister Costa on behalf of the council today signed with everyone else. And this is a great, great result. And of course, we all know that there are different sensitivities, that there are different ways of looking at things in the different governments, like there are with citizens in the European Union. So the important thing is that a compromise has been reached, that there is openness to discuss the topics that citizens will decide that are more important. I think this is the main objective of the Commission, since the beginning, since the pledge from President von der Leyen, to keep this process open, to start without any pre-set conclusions. So we will not necessarily have treaty changes. We will not necessarily speak about everything. We don't know, because it will depend from the citizens. It will depend from how the conference process develops. But we start with the very important thing, which is the joint commitment of three institutions of the European Union, to really follow up on what the citizens will discuss and agree. Muchas gracias, Mathias. Bien, yo creo que antes de ir acercándonos hacia el final, quizá, porque llevamos casi dos horas de evento online, no sé si Isabel y Guiomar quieren reaccionar también de alguna forma frente a las intervenciones o ante las intervenciones que se han producido. Bueno, a mí me parece que hay una cuestión que es de arquitectura de la conferencia en cuanto a las modalidades exactas de participación, pero yo también creo que hay cosas que habrá que ir estableciendo por la propia fuerza de los hechos. Yo he hablado de la movilización, me refería a la movilización desde el mundo que represento, que es el ámbito sindical, pero yo creo que tiene que haber una movilización enorme. Hemos hablado de ciudadanos, pero los ciudadanos aislados uno por uno no van a tener o no vamos a tener la fuerza de incidir en una maquinaria como es una conferencia a nivel europeo. Creo que movilizarnos, creo que militar juntos en todo tipo de organizaciones es lo que nos da la fuerza frente, vamos a llamarlo así, la maquinaria de los estados. El proyecto europeo, por otra parte, no es algo estático. Hemos visto cómo este tipo de foros, que la Convención Europea fue novedosa también en su momento. Luego, efectivamente, fue un ejercicio que al final acabó siendo muy intergubernamental o el resultado fue marcado por los rechazos dentro de los propios estados miembros. Muchas veces creo yo que por intereses partidistas, pero bueno, aquello fue así y no vamos a reescribir la historia. Creo que aquí todo lo que se ha escuchado en las preguntas son ciudadanos y ciudadanas que militan, son ciudadanos y ciudadanas que están absolutamente movilizados. Y yo creo que en un mundo que actualmente está interconectado va a ser quizás más fácil la participación y la movilización. Yo, por otra parte, creo que las instituciones de la Unión no tienen que establecer cauces puntuales de participación para cuando proceda. Ya lo decía Guiomar en su intervención, no queremos que los jóvenes estemos en un ágora jóvenes y nos digan de esto tenéis que hablar. No, tenemos que poder opinar de todo y siempre. Hemos hablado de no tabús y de no líneas rojas. Yo diría también, vamos a hablar de no límites a la participación. Y eso es lo que quería decir desde mi punto de vista. Y volver a agradecer por este fantástico debate. Gracias. Yo también quiero sumarme a las palabras de Isabel Caño, en las cuales hacía esa referencia a las no líneas rojas y a los no tabúes. Y bueno, comentarles a Matías también porque creo que es un voz populi también en estas declaraciones como en la posición que tienen los jóvenes y el movimiento europeo. Que el sistema de elección aleatoria a veces nos daba un poco miedo, sobre todo las primeras propuestas que se proponían desde algunas instituciones en las cuales íbamos a ser elegidos por el teléfono. Porque ahí sí que es cierto que muchos de los jóvenes no tenemos un número de teléfono asociado a nuestro nombre, a nuestra edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y como decía Isabel, ya teniendo instituciones que representan o que son capaces de mover y hacer este trabajo, como son las instituciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales, etc. Pues ahí ese trabajo ya lo tenemos hecho, pero recogemos el cable que nos has lanzado de movilizar a los jóvenes, sobre todo a través de las redes sociales, como venimos haciendo. Y comentaba también Miguel de ISN y comentaba Andoina, que venimos haciendo en redes sociales en transmitir ese mensaje. Porque al final la labor que tenemos los jóvenes desde instituciones como la nuestra es recoger el mensaje que vosotros lanzáis y traducirlo, que a veces nos cuesta a nosotros traducirlo al lenguaje joven y llevarlo a redes sociales porque ahí es donde realmente los jóvenes, tanto que sepan, que no sepan, que estén vinculados, que no, a todos les llega porque como veníamos diciendo, la Unión Europea es transversal, los temas son transversales y aunque sea un joven que no tenga interés o no sepa realmente lo que es la Unión Europea, igual le interesa el campo, la ingeniería agrónoma y ahí a través de un post sobre la PAC llegas a él y creo que ese es un buen mecanismo. Y nada, muchas gracias también a Miguel por sus palabras porque ahí estamos trabajando y es un honor. Muchas gracias, Yomar. Pues bueno, aunque a estas alturas de la pandemia estamos todos muy entrenados para mantener la atención en larguísimas conferencias online, yo creo que estamos llegando ya al límite de lo razonable, casi dos horas cuando habíamos programado que la duración del acto fuese hasta las siete y media. Por lo tanto, vamos a ir despidiéndolo antes de darle la palabra otra vez a nuestro presidente para que despida el acto. Simplemente recordaros, y yo creo que también es conveniente hacerlo, que este acto nos coloca en cierto modo, y es bueno también presumir de vez en cuando a la vanguardia del debate europeo en España, como ya estuvimos justo hace un año, a finales de febrero del año pasado, uno de los últimos eventos presenciales que organizamos fue un acto en el Congreso de los Diputados, en el que hubo una asistencia masiva de personas para comenzar a preparar la conferencia sobre el futuro de Europa. Y de ahí salió un libro que publicamos en la primavera del año pasado, en plena pandemia, ahí lo muestra nuestro presidente, muy diligentemente, recogiendo los puntos de vista, obviamente prospectivos sobre qué esperábamos desde el movimiento europeo en España de la conferencia. Bien, muchas gracias a todos y Pachi, si quieres cerrar el acto. Pues muchas gracias a ti, Rubén Norberto, por esta moderación y por estas palabras que hago mías, y a todos los que nos habéis escuchado y habéis estado atentos en este debate y a los que habéis intervenido, especialmente a los cinco ponentes. Yo creo que ha sido un acto fantástico y os agradezco enormemente a todos. Quiero aprovechar para recordar que efectivamente este libro lo hicimos ya hace unos meses y es un libro donde participaron más de 70 personas, entre los cuales la mitad eran pertenecientes al movimiento europeo y el resto eran profesores, aunque no es incompatible. También recordar que acabamos de publicar otro libro, otro libro que se va a presentar el día 24 de marzo, que se va a presentar en este libro el día 24 de marzo, que colaboráis muchos de los que estáis aquí, que es el Movimiento Europeo Lugar de Encuentro entre los Españoles 4921. Y por último, recordar también que el próximo día 23 de marzo vamos a hacer el primer acto presencial importante en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, que es un sitio muy grande, aunque va a estar algo limitado para seguir las exigencias del coronavirus, en donde va a ser la primera presentación grande con todos los actores en España y que ya han dado su aceptación y os mandaremos la convocatoria próximamente. Quiero decir también que han estado presentes nuestro presidente del movimiento europeo, Carlos Brouw, que estuvo en Múnich, y ha estado también el presidente italiano presente, Virgilio Dastoli, en este debate, aparte de mucha gente que estáis en otros países, en otras ciudades, y por lo tanto os agradecemos una vez más que hayamos podido realizar este acto precisamente en el día de hoy. Y no es casualidad el que sea en el día de hoy. Muchos de vosotros o alguno de vosotros nos indicaron que posiblemente esta iba a ser la fecha y por eso lo convocamos hace tiempo en esta fecha. Pues nada más. Muchísimas gracias. 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 Gracias.